¡Gabriel, cuéntame! ¿Cómo te estás llevando con... con la nevita? Chale, carnal, que no le entiendo nada. La verdad es que yo tampoco, pero está por algo supongo. ¿O no? Sí, bueno, algo era, pues lo traes la vi para ganar el sofá, pero bueno. Uy, pero... porque ahorita ya vienen, ya. Ah, sí, órale. Buenos días con todos. Tras un arduo mes de trabajo en todos los sectores, les pido por favor que cada uno me brinde su reforma. Gerente de operaciones, comience. Sí, disculpe, gerente Brigil, les tenía unos inconvenientes. Sí, ahorita mismo le voy a dar los reportes. Daniel Tabrigil, ha pasado algo muy grave. Mi esposa ha muerto y me ha dejado con mis dos pequeños solos en el mundo. Yo los he tenido que cuidar y estar con ellos, pero... Lamentablemente esta situación no me ha dejado hacer el reporte y yo necesito el trabajo, señor Tabrigil, por favor. Lo siento mucho. De acuerdo, continúa gerente financiero. Ok, ok. En la parte de finanzas hemos tenido, hemos recolectado buena data. En la parte sur hemos obtenido algunos... algunos... buenos ingresos debido al inmerso marketing que estamos teniendo en la zona sur. Si pueden ver acá. Pero lamentablemente en la zona norte hemos tenido problemas en los insumos. La producción de... La producción de papas ha tenido un inconveniente, un desastre, terremoto, tsunami, maremoto. Y estamos perdiendo esa parte. Y en la parte centro, lamentablemente, no podía analizar todos los datos. Así que discúlpenme, por favor. Si me da una semana, dos, puede que sí traiga todo listo. En fin. Ahora vamos a decirles sobre el departamento. Ok, sure. Todo está bien aquí. No puedes imaginar el número de personas que vienen a comer la comida. Solo quiero decirles que esta semana, tuvimos que poner otra orden para los ingredientes. Porque no fue más debido a la sucesión que tuvimos. Algunos de nosotros tuvimos problemas que estén estudiando un poco de español y comunicando con los latinos que vivan aquí. Pero nos entendieron perfectamente. Y estamos muy felices y agradecidos de estar aquí. Ok, great before. Por último, ¿cómo va todo gerente de recursos humanos? Pues, órale, jefecita. La verdad, tenemos bastantes problemas en mi área. Los trabajadores andan bien desalentados. Incluso les puse una imagen de la virgencita de Guadalupe al frente de sus escritorios. Igual seguían. Le dije, órale, carnalitos, vamos por unos taquitos. Y nadie me hizo caso. Al contrario, me miraron raro. Con este último reporte hemos terminado. Soy consciente que cada área tiene sus dificultades. Pero estoy notando un fuerte problema en el área del cuerpo gerencial. En primer lugar, gerente de operaciones, usted me ha debido informar de su pérdida. Ya que yo, como cualquier otro ser humano, le hubiera dado más tiempo para que culmine su reporte e incluso darle unos días libres. Ya que en el estado emocional que se encuentra ahora mismo, su trabajo será inescarso. Gerente Brigitte, muchas gracias por la compresión. No se volverá a repetir. Y muchas gracias. No estaré atento al trabajo, ¿sí? Ok. En segundo lugar, gerente de finanzas, usted debió de organizarse mejor para recolectar los datos de cada sede en el tiempo establecido. Por ello, usted se encargará solo de la sede sur. De acuerdo, jefa. Con respecto al área de logística, everything is ok, pero he notado un cierto desinterés por parte de nuestros gerentes que hablan español. Deben darse cuenta que hoy en día el inglés es un idioma de suma importancia. Así que a los que son conscientes que no poseen un inglés fluido, les recomendaría, por no decir obligar, a que se capaciten en ese aspecto. ¿De acuerdo? De acuerdo, señorita Brigitte. De acuerdo. Por último, gerente de recursos humanos. Yo sé que es muy difícil acostumbrarse a la forma de hablar de nuestro país, pero usted debe hablar de una forma más neutra, ya que la mayoría de los presentes no podemos comprender algunas jergas que usted usa en su reporte. Está bien, jefecita. Ahora sí, podemos discutir sobre los resultados de cada reporte. Comencemos.